bienvenidos a este curso la asertividad como elemento de consecución de objetivos preparando el objetivo en la productividad bueno bienvenidos soy soy hans hensen mestanza soy psicólogo formador coach equipos coach a yale y llevo pues cerca de 25 años dedicada a la formación es algo que me apasiona como creo que iréis viendo durante durante el curso y bueno podéis ahí tenéis el acceso a linkedin a la página web bueno pues ahí podéis ver un poco toda 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 mi trayectoria y bueno pues a qué me dedico la formación bueno pues la verdad es que todos estos años han sido dedicados a formación tanto a nivel de empresa como coaching ejecutivo personal etcétera etcétera y bueno en los últimos años dedicado a la universidad también o sea que bueno pues muy muy vinculado con las personas y con aspectos que vamos a trabajar en el curso en este caso fijaos qué bueno como requisitos fundamental bueno pues evidentemente disponer de un ordenador para poder seguir las las lecciones un cuaderno y un bolígrafo porque creo firmemente que es muy importante el poder trasladar pues toda la información al papel y ser capaces de hacer un ejercicio propio en este caso además muy especialmente con unos componentes que vamos a trabajar que es el tema de la asertividad pero también con los objetivos explicaré un poquito más a fondo ahora cuando cuando lleguen los conceptos pero sobre todo y lo digo siempre en todos los cursos la intencionalidad creo que el alumno tiene que llevar esa actitud esa motivación para el aprendizaje creo que es fundamental y si si tenéis esa actitud tenéis el 80% hecho del del curso el resto bueno pues lo iremos poniendo lo iremos explicando y creo que podemos porque bueno que podemos pasarlo bien como objetivos del mismo pues 22 objetivos fundamentales el primero definir objetivos y desarrollar planes de acción tanto personales como profesionales es decir la primera parte va a estar destinada al tema de objetivos que es fundamental en pues a nivel de productividad y a nivel de consecución de los mismos y la segunda parte va a estar bueno pues hace referencia a la asertividad en este caso el objetivo va a ser potenciar ese estilo de comunicación como manera de comunicarse en cualquier entorno en cualquier circunstancia en cuanto al índice pues lo primero como decía un trabajo con objetivos en el cual veremos clarificación y definición incluso la búsqueda de propósito aspecto este último muy potente muy interesante especialmente en momentos complicados momentos en los que vea que el objetivo es complicado de conseguir para ello trabajaremos con la metodología especialmente smart y crow y propondremos planes de acción para que podáis ponerlos en uso a partir de hoy mismo y por último veremos en ese segundo bloque la asertividad como elemento de consecución de los mismos y 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